Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Escudo Aquí seguimos donde lo dejamos en el último capítulo En el estadio de tipo agua Lo que voy a hacer es intentar irme atrás A ver si puedo salir porque era algo que quería hacer Pero digo, bueno, lo hago grabando Y así lo vemos todo A ver A ver Mira por aquí, ¿no? ¿Qué pasa si salgo? ¿Puedo ir a hacer algo? Amigo Debería de abandonar la misión Bueno, pues nada Vamos adelante No sabía que nos podía salir Pero bueno Algo más que descubrimos hoy Digo, es que claro Si salgo podría curar a mis Pokémon Y sería trampa No sé ni quién llevo Guay, 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 guay Guay, genial Buena bitumen No, pero por aquí No, no, te voy a hablar algo Porque si no, no puedo pasar por la cabeza Vale Los laberínticos Nos desafía Nos desafía O sea, con Remorail Quiero ver Pokémon nuevos Que me flipen Que me flipen El Harakuda ese no me lo esperaba Chispa Lo debemos levantar Psico Rayo Cuidadito Cuidadito con Psico Rayo Vale Chispa Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Genial Me ha subido nivel Al 26 No quiero cambiar Porque se vuelve de tipo agua Chispa Chispa Vale Iba a decir que no sea más rápido que yo No lo es Debilidadito Y ya está, ¿no? No le queda nada más, ¿no? Vale, si no le subo el 24 Creo que está a un nivel de Bullsenar De todas maneras lo voy a mirar No ¿Por qué pone película, tío? Está bien Nivel 25 ¿Y a qué nivel está? 24, ¿no? Vale Si le queda un nivelito A ver si lo subimos Aquí que hay más De esto Vale Lo vamos a ver Lo va a ser un nivelito Acabo, pero es El Duff ¿Qué? Tengo que darle un azul Vale El que está aquí A ver El que está aquí Por aquí en medio Al amarillo Venga Ven tirar aquí todo el día ¿O qué? Vale La ropa Los azules No puedo Si es que no puedo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo? ¿Cómo demonios lo hago? Tengo que pillar un azul ¿Cómo lo voy a dar otra vez al azul? ¿Y me voy por ahí? Madre mía Qué lío Madre mía Qué lío ¿Sabe la línea bolsa? ¿O qué lío? A ver ¿Dónde está ya? ¿He entrado? ¿Me voy a divertirme algo? Eh, no Es que no puedo hacer nada ¿Qué hago? ¿Cómo acabo ahí? Azul Rojo No puedo pasar Debería darle a un azul Porque si le doy al amarillo Le haría más No podría pasar por ahí Pero por aquí sí Y ahora tengo que darle al azul Pero antes de darle al azul Tengo que darle al rojo Madre mía Vale, vale Ya lo he visto Madre mía Qué tonto soy Madre mía Madre mía Qué tontico soy Cinco minutos después Pasamos al desafío del estadio Ahora contra No me acuerdo el nombre Misión de gimnasio completada Me ha costado lo mío Me ha costado lo mío Vamos a poco Soy un poquito cortito Vamos para adelante Aquí el 07 Claro que sí No me acuerdo el nombre De la chica Ahí está Marnita Vamos Cati Bienvenido Aspirante Como ya sabes Soy Cati Discúlpame Por haberte dificultado El camino hasta mí Ha superado Mi modesta Pero Intricada Misión Madre mía Pues es un intento Inusitadamente Brillante Para una entrada Madre mía Usar unas palabras Que ahorita Ahora bien Por muchas estratagemas Que urdas Mis compañeros y yo Te las echaremos a mí A ver si es verdad Te la da para el pelo Moreno Uy Que me da sueño Y el gimnasio Cati te desafía A ver qué tiene Goldin Vale No problema No No hay problema Mi Firulay Te va a dar Porcelo Lo vamos a hacer Gigamax 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 Y Tormenta Supongo que su último Pokémon Será El Gigamaxizado Como se diga Dinamaxizado Dinamaxizado Ahí está Jumper No he visto El nivel De Goldin Pero vamos Si nos sube La estadística Tenemos que ser más fuertes Nivel 22 Boom Muertecito A ver Siguiente Pokémon Campo eléctrico ¿No? Genial 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 A ver si con este Arrakuda Vale Vale, vale Seguimos 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 A ver si con este combate Sube de nivel Y evoluciona No era marrón No era marrón Aguayet Te paro Yo Criticanción Pero bueno Magx y Tormenta Lo mata Sí Ahí está Muertecito Quítico Creo que no era necesario El crítico Pero a ver Qué bien sube de nivel Nevec los Drip Now Nada Seguimos No sé quién Me queda solo un Pokémon Lo mejor dicho Este es mi último Ash en la vanga Drip now Vale La evolución De Del pequeñito Magx y Tormenta Amarramos Vale Va Hacer bien a Max Ahí está Su super bolo Enorme Este es el que salía En los trailers Todas las filtraciones A ver Va a ser más rápido Que yo Sigue Cuidadito Aquí tienes un regalito Todo para ti Max y Chorro Me mató Wey Me mató Esto se está Complicando Antes de haber Se supone que me duraba Tres turnos Pero claro Si me da mal Pele y me matan Pues no me dure Tres turnos Vamos Laroco Arreglame esto Me voy a matar Max y sombra Pues son muy bien Ojo 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 Que la vamos a pasar Carrotas Vale De 25 Vale Puede que la aguante Bueno Llevo la El objeto Ahora lluvia De largo Joder Me voy a poner a tope Casi Me voy a matar Hazle crítico Para que se ataque Pero aguantamos No Hazle crítico Hazle crítico Por favor Nada No me hace crítico Nos curamos Vale Ahora nos va a curar Y ya no sé si aguanto Me creo que no Me creo Que no Vale Se le ha ido ya Al dinamar Con lo cual Lo puedo mandar No Es más rápido que yo Golpe cabeza Lo aguanto bien Combate de tú a tú Sin dinamizar Ni nada Encima retorcero Encima retorcero Golpe cabeza Aguántalo por favor Naroco Aguántalo Bien Bien Venga a cortar Y bueno Ahí está Medallita conseguida No es un sufrimiento Genial La he visto Jodidas Vale Firulay no sube a nivel Ni Guillain Sí Y Jorge también Jorge evoluciona No No me hagáis caso No me hagáis caso ¿Cómo es posible? Uf Este encuentro me ha abierto los ojos Percibo en ti Y en tu equipo Un espíritu formidable Sin duda Os ayudará En cadenas victorias En el desafío Hasta enfrentaros Al campeón Al campeón Venga Dame la medalla Que la ponga En mi circulito Desde luego Habéis demostrado A merecer Con creces Mi medalla De gimnasio Me da la mano Ahí está Ah coño Me pensaba Me pensaba Que iba a ir a continuación De A ver Ah sí A continuación De la que tenía Aquí Madre mía Esto de que la casa Invertida Vuestro próximo Contendiente Es el líder De gimnasio De tipo fuego Con vuestro nivel Actual Estoy segura De que Él también Accederá A medirse Con vosotros Para el siguiente Tipo fuego Mi más sincero Enhorabuena Por tu victoria Frente a Katy Para conmemorar La toma Este MD Torbillino Podría ser mejor Pero ¿Qué le vamos a hacer? Uniforme agua Vale Mis Pokémon Están curados ¿No? ¿Verdad? Ah pues sí Pues sí Míjate tú que sí ¿Qué detalle Por su parte? Pues ¿Qué tenemos Que hacer ahora? Que ya tenemos Dos medallitas Ojo Olivia El señor Rose Tiene una mesa Reservada Es verdad No me he acordado esto Ve hacia allí Aquí tiene una de sus Tarjetas de liga En caso de que te hayas Olvidado de sus Fracciones Fracciones El presidente Es de esa persona Un perro Incapace de quedarse Tranquila Mientras le quede Algún Asunto pendiente Traje Te agradecería Que fueses Al restaurante Ipsopacto Para no hacerle Esperar A ver Que me cuenta Este en el restaurante Pero no más Madre mía De aquí supongo Que me voy Con Con el tren Que paso esta La verdad que no lo sé Hola Mayuca Celebremos tu victoria Anda No sabía Que te había invitado A ti también Oh Ya os conocéis Vosotros dos Qué feliz residencia Desde luego Grares un pañuero Pero venga Sentémonos No nos quedemos de pie Aquí está Aquí está La tontería Tiene de la gorra La gafa Tiene Pueblo Amura Es una villa Pesquera Y eso Implica una visita obligada A este restaurante La especialidad local Es una verdadera delicia Para la frescura De sus ingredientes Por cierto Cómo le va La profesora Magnolia Y Mongolia Le dijo Madre mía Espero que También como siempre Le doy mucho A esa gran mujer De no haber sido Por su investigación No habríamos podido Fabricar Las muñequeras Dinamax Fue ella Quien descubrió La forma De extraer Y controlar La energía De las estrellas De xeo Para agigantar A los pokémons Ah Pues en su opinión Aún queda mucho Por descubrir Acerca del fenómeno Dinamax No sé Al momento Algo preocupada Incluso Me ha dado Un buscanodos Para llevarlo Encima En todo momento Un buscanodos Sí Conozco bien Ese aparato Es que Es lo que He utilizado Para realizar Nodos energéticos Los puntos Que emiten Partícula Galar Bueno Que emiten Partícula Galar Y permiten Los pokémons Alcance En el estado Dinamax Pero me disgusta Saber que La profesora Está tranquila Ojalá Pudiera ayudarla En algo Tal vez Comprendía Que visitaran La cámara Heptagonal De Ciudad Artejo Querida Sonia Estoy convencido De que la clave Para esclarecer El misterio Del fenómeno Y demás Reside En la historia De nuestra región Toma un otro señor Dispondré Los preparativos Y disculpe Pero tal vez Vaya siendo Hora de retirarnos ¿No le parece? Ya Si si He tenido tiempo De hablar de Comayuga También tendré que Despedirme de este modo Pero el deber Me llama Ha sido un placer Esto me llama Hijo mío No sé si le gusta Arreglar lo obvio O lo ha dicho Con cierto Rintinting Pues claro que Es buena idea Visitar la cámara Estagonal Ya se me ha ocurrido A mí solita Pero bueno Aún no te he felicidad Por haber ganado La medalla de agua Tiene mucho mérito Derrotada a Gatti Toma este MT Para celebrarlo Que es una meta Que sale Vale Ahí no puede Escapar Venga los amigos Caídos Si en el turno anterior Han derrotado a alguno La potencia del ataque Aumentará Vale Gatti y yo Somos buena amiga Creo que iré A verla Hasta otra Aspirante Vale Esta mierda Me hace venir aquí Quiero ver el mapa A ver Donde tengo Es por Explora Pueblo Amura Ya lo tengo más que Explora Bueno Ya tengo la medalla de agua Y la medalla de planta Pues Ahora tengo que empezar La salida del gimnasio De Ciudad Pistón Naburu Y me acabo de enterar De un pequeño detallito Por lo que se está siguiendo Un entrenamiento especial En la mina galán Número 2 Así que de poco sirve Volver a Ciudad Pistón Porque allí No le vamos a ver el pelo Será mejor Darlo todo en la mina Para seguir avanzando En el desafío de los gimnasios La mina está para abajo ¿No? Tiene toda la pinta Cazar o ser cazado Eso es lo que pienso Cuando estoy pescando En el silvestre Me encuentro a uno De esos pokémones enorme Por aquí en el alba No se puede pescar Joder Que mierda Que mierda Vale Cruzamos la frontera Mina de galán Número 2 Un celos Un gastrodon Estaría bien Vamos a pescar A ver que sale Tin 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 no afecta la verdad que no he dicho nada no he dicho nada no me hagáis caso ni hoy ni nunca iba a pecar berto tú otra vez me darían pena mis pobres pokémons si tuviesen que rebajarse a combatir contra ti no estoy ahora mismo de humor como para enfrentarme en clenques pero mirándolo por otro lado por otro lado dar una lección a alguien tan débil se puede considerar incluso un noble gesto si crees que me equivoco al juzgarte al juzgarte porque no lo demuestra en un combate será un placer la derrota de alguien elegido por el mismísimo presidente resulta inconcebible pues chaval vas a morder el polvo aquí tiene un super bueno solo 6 ya lo vimos la anterior copa de contravento y hoy 21 vamos a hacerle chispa moldisco que es super eficaz paralizado claro que sí vaya vaya parece que has mejorado aunque solo sea un poco para que tal no se puede mover genial pues mordisco y a tu casita solo 6 hasta luego venga berto mandame otro berto vale ha subido un algo de nivel pero no ha subido fibulite gotita seguimos 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 con fibulite gotita tipo psíquico mordisco que super eficaz psico carga vale en teoría la aguanto bien en teoría la aguanto ahí está mordisco mordisco no lo mata pero se ha quitado bastante otro mordisco psico carga quita 25 veces me he quitado 23 me he quitado 23 me he quitado 23 me he quitado no me mata y eso hará una super poción para firulite por favor y otro mordisco lo mata al gotita es algo que me da crítico 25 carga vale 20 tipo de drope 24 veces el tema de que sea un maldentor me fastidia que no puedo imaginar cuando moriscito y fuera moriscito y fuera ahí está y a ver que se acaba de un gotita pasamos a jatena que no tengo ni idea lo que saca la jorge atena i don't know man i don't know vale el pokemon este es muy buena idea que voy a buscarlo ahora mismo picoteo esta es una oportunidad tan buena como cualquier otra para probar un movimiento psico radio que tipo es psíquico vale no sé si evoluciona en el 32 y en el 42 ni idea y el caso es que la otra vez que lo vi dijo bonita bonita galal será ponita galal vamos a sacar al niño no eres moco de pavo si has conseguido llevar a mis pokemon hasta este punto bueno que se puede dar oh el ponita galal el ponita galal el ponita galal madre mía miento férrico férrico ladrón y fuera bueno primera vez que vemos al ponita galal no está nada nada mal berto vuelve a morder el polvo te he dejado ganar porque te has esforzado y me dabas algo de pena que lo sepas y siempre hice lo mismo siempre te doy pena ¿no? bueno por lo visto me tendré que comer mis palabras en esta ocasión admito que no eres un entrenador débil pero careces de talento necesario hazte un favor y vete despidiendo de completar el desafío de los gimnasios te daré esto como premio de consolación lo que te haría abierto bien ¿a dónde podría dirigirme ahora para seguir reuniendo estrellas de SEO? yo que sé bueno nosotros lo dejamos por aquí y os digo lo de siempre que podéis suscribiros al canal si no te has suscrito es que activa la campanita para que tú te avises cuando suba un nuevo vídeo porque no sé ni yo y que nos vemos en el próximo capítulo adiós